No trates de decirme más, que ya no me quieres tú No tienes nada que explicar, yo sé bien lo que pasó No encontraste el amor que creíste en mí Te burlaste de mi ser, cuando yo confiaba en ti Una ilusión fue nada más, lo que tú sentiste ayer Y hoy solo y triste vuelvo a estar, sin tener a quien amar Cuando encuentres un amor que te haga feliz Pide al cielo que no te haga lo que tú me hiciste a mí No trates de decirme más, que ya no me quieres tú No tienes nada que explicar, yo sé bien lo que pasó No trates de decirme más, que ya no me quieres tú No tienes nada que explicar, yo sé bien lo que pasó No tienes nada que explicar, yo sé bien lo que pasó No tienes nada que explicar, yo sé bien lo que pasó No tienes nada que explicar, yo sé bien lo que pasó